Valverde con la pelota para De Arrascaeta, al medio para Suárez y la pelota termina metiéndose al arco en contra, la empuja para Bolivia, Quintero y es gol. ¡Gooooool! Uruguayo, Quintero se en contra. Gracias Quintero, ni los jugadores de Uruguay se lo creían. De Arrascaeta al medio, Quintero tira, rebota en Lampe y termina metiéndose entre uno de los zagueros y el arquero de Bolivia. El gol de Uruguay, que lo buscaba y no lo podía encontrar, el que tanto querían, Suárez y Cavani, termina cayendo por desgracia de dos jugadores bolivianos. Una sucesión de hechos bochornosos. En la última zona de Bolivia le da a Uruguay una alegría salvadora. Si las cosas van medianamente bien, al vestuario con sonrisa y no es poco. 40 del primer tiempo, confusión y noticia. Está ganando Uruguay. Gol en contra boliviano. La Copa América en Por Decir Fútbol. Por M24. Sabés que Tincho tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser entreverado. Casi que no se vio el gol, porque rebota en un jugador boliviano, después en el arquero Lampe. Pero en realidad es absolutamente justo el resultado. Tiene mucho más que ver con lo que vimos. Incluso el resultado es corto para el dominio que ha tenido Uruguay a lo largo del partido. La verdad, una jugada de Arrascaeta recupera a Uruguay. En este caso sí encontró la precisión contra Arrascaeta, que mete una pelota muy filosa para Suárez y Cavani, que estaban en el centro del área. Quiere despejar el zaguero y termina batiendo a su propio arquero. Tenía que ser así, ¿no? Por todo lo que había generado Uruguay y lo que no había podido encontrar, bueno, tenía que ser feo. Un poco desagradable el gol. Hasta un poco difícil de ver como para que Uruguay concrete y ahora sí se ponga en ventaja. Esperemos que le dé tranquilidad y que sea de esos partidos que cuando cae el primero, bueno, empiezan a caer los demás. La Copa América se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la pelota por el sector izquierdo, toca a Bolivia. Últimos 12 minutos, la pasan mal, la recupera otra vez para Uruguay. Suárez busca por afuera, no puede. Cuando quiere escapar en tres cuartos, busca abrirse hacia afuera. Y ahí entonces, quien antes la había perdido, volvió y la recuperó y sacó la contra para Bolivia. La tiene Henry Vaca, Uruguay gana, pero solo 1 a 0. Faltan 12 minutos, marca bien. Sacando Viña, lateral correspondiente a Bolivia que se tira arriba después de un rato por la punta derecha. La pelota va hacia atrás, llega a la mitad de la cancha. La está recibiendo Bejarano. Ahí está el número 22, entrega el círculo central del terreno. Se adelanta en el campo y pasa por bajo Quinteros, el que se hizo el gol en contra con el que gana Uruguay. Robó Valverde, le queda Vecino, saca el cuadro, la pasan mal, mitad de la cancha. Marca Bejarano, Bolivia viene, la adelanta mucho y pierde finalmente Saavedra. Entonces Uruguay reaparece en defensa con José Magiménez. Tira por la izquierda para Torre, escapa Torre, Cavani por el medio. Toma y hacelo, gol, 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 uruguayo, Cavani. Y tanto va el cántaro que al final se rompe y se rompió creo hasta el tapabocas del maestro que estaba en el banco gritando y se notaba que el material se embolsaba porque ese grito de gol contenido en los pulmones y en las cuerdas de todos los uruguayos y las uruguayas finalmente se volvió explosión. Cavani que lo buscó y que no lo encontraba, finalmente lo encontró. La puerta estaba abierta por la izquierda, la llave la tenía Torres, el gol de Ledin por el medio, la victoria asegurada. El Uruguay 2, Bolivia 0. La Copa América en Por Decir Fútbol. Por decir fútbol. Bueno, tengo alguna duda en la posición de Torres, ¿no? Que es el que hace el centro. Cavani está totalmente habilitado, pero el pase hacia Torres me deja alguna duda y sabemos que hay bar y que todo puede cambiar en apenas unos segundos. Pero bueno, lo más importante es que Uruguay traslada al marcador todo lo que había hecho o empieza a trasladarlo porque el 2 a 0 sigue quedando corto para la diferencia que hubo entre un equipo y el otro. Y la definición de Cavani en este caso fue muy buena porque abrió el pie, le pegó con mucha convicción, mucha seguridad de que esa pelota iba a terminar en la red. Mucho espacio para que Torres lo aprovechara con su velocidad, con su precisión. Gran centro con la izquierda, definición de derecha de Cavani y Uruguay encuentra aparentemente la tranquilidad para poner el 2 a 0 y liquidar el partido. Gol que sube al marcador, el bar no actúa, 2 a 0 Uruguay. La Copa América se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.